Música Cuanto lo siento hace tiempo vengo en esto Escribirte o no escribirte pero creo que no hay remedio Probe el pecado a tu lado por libertad y mi soledad Hoy reclamo en versos por tus besos Extraví el perdón entre mi don y tus palabras Las botellas que me llaman y caricias que desahucian Contempla solas los recuerdos sin piedad Dime dónde estás que quizás hoy pueda ir a buscarte Enredarme en mi perfil y a recordar cuando eras mía Mientras coplas acompañan el duelo y melancolías Oh, que no sostuvo tus mentiras o las mías Huele a ferro lo prohibido que te ha vuelto en poesía Ven acércate y devuélveme la calma Que cargues con el peso de un pasado que uno sana El dolor nos acompaña y alimenta mi rencor Si es amor al odio di lo que es titilo de al amor Por temor a no encontrarte por llevar en ti a mi madre Por a veces no pensar y haber optado por atarte Por beber hasta el desquicio que hasta Dios quiso dejarme Limitarme este martirio que en delirio he vuelto mi arte Pero no temas ni te escondas en memorias Que la mía es bastante frágil y estos vasos no te ahogan Por mi parte seguiré en el parque dándole otra ronda Hasta que olvide tu recuerdo y no distinga más tu sobre Y si no vuelvo no me esperes que la vida se encargue de mi Que bastante ya perdí y aprendí del viaje y vuelo Vuelo Lejos de esos pensamientos Vuelo Sin temor a caer al suelo Y si no vuelvo no me esperes que la vida se encargue de mi Que bastante ya perdí y aprendí del viaje y vuelo Vuelo Lejos de esos pensamientos Vuelo Sin temor a caer al suelo Ya Abre la puerta soy yo Tengo un recado No sé si me recuerdes Sigo con el pelo largo Sigo igual El tic-tac de reloj Pa' mi no fue justo Mas me ajusto sin disgusto Al gusto de un recuerdo injusto No hay futuro sin pasado Y yo he pesado mi pesar Y a pesar de no encontrarte Sigo esperándote acá Pago la dura condena De no poder olvidar Y arrastrando las cadenas Es que he llegado hasta acá Recogiendo las botellas Mis sonrisas Y las penas Y la misma arcada perra Que me invita a vomitar Te ores tarde Cerca y a la vez distante Es tan distinto desde antes Tan ajeno y tan cambiante Desconozco ese semblante Dudo incluso si me amasto Si es que solo fue el placebo Por denar este desastre Alma desastre Deja de coser mis cortes Que antes de que cicatricen Quiero saborear que cocinaste Mi memoria a ti te ansía Como siempre Tan vacía de recuerdos Que entre tragos se divergen La verdad sigue escondida Luz de día Ven a verme Que esta luna hecha de plata Ya no brilla ni me atiende Hoy lejos de querer No se refleja engaña Mi odio añeja brisa Y tu sonrisa lo acompaña Tú sigue oyendo Creyendo que escaparás Que hasta por obtener la paz Hay una guerra por luchar Y si no vuelvo No me esperes Que la vida se encargue de mí Que bastante ya perdí Y aprendí del viaje y vuelo Vuelo Lejos de esos pensamientos Vuelo Sin temor a caer en suelo Y si no vuelvo No me esperes Que la vida se encargue de mí Que bastante ya perdí Y aprendí del viaje y vuelo Vuelo Lejos de esos pensamientos Vuelo Sin temor a caer en suelo Y si no vuelvo no me esperes Que fue peruano más En la casa Y si no vuelvo no me esperes Desde la placa records Desde la placa records Y si no vuelvo no me esperes Ya 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 Gracias por ver el video.